Bienvenidos a Geeks and Gamers y vamos a jugar Star Wars Battlefront Yo no voy a jugar porque estoy muy lejos y no tengo control y no le sé Y pues tenemos a los dos más fanáticos de Star Wars y de Battlefield Alex, pero tal vez se va de Battlefield Y el player de Star Wars, se compró un PS4, vendió su Wii U y ahora sí ya van a jugar a Battlefront la beta Y después traemos gameplay o... Todo, todo, todo Sale en noviembre ahí dicen... Warning, no sé qué... ¿Por qué tiene un símbolo de warning si no es un warning? Vamos a jugar primero misión de dos jugadores que es como un Norda en Tatooine ¿Y se pronuncia Tatooine? Yo no sé qué se habla de eso ¡Tatooine! Split Screen Local Co Y pues estamos todos... también está Oliver que ya empezó a hablar Pero estamos todos en el club menos el Rojo ¿Podemos hablar? Eche Rojo Un poquito Nada más va a jugar Cuellar y Alex así que va a salir ahí en el título... Cuellar y Alex Cuellar y Alex y los demás y metiches La X en el medio ¿Cuál X? X en el medio Besándose En un árbol de Tatooine ¿Pero ni hay árbol de Tatooine? No ¿Pero no lo veas? No Cuando llegan a ver de Star Wars Seis Stormtroopers mataron a Luke y se los empezaron a violar todos ahí Ok Ok, uno lo encuera y el otro le quita el sable ¿Por qué ya están viviendo? Eh... Start Ah, ya Start ¿Han en contra o están en equipo? No, es cooperativo Ah, chido Oh Se ve bien chingón Bueno, eso es lo primero Lo primero empecial que fue eso Que se ve muy chido Ahorita está medio trabando No sé por qué Ok, está jugando el Xbox One No, 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 está jugando el Xbox One Con HDMI Ya, vale hermano Oh, los gráficos están muy buenos Sí, los gráficos son Hermosos Parece una pinche película Si No me mareo A ver Yo sé Arriba Anyway Güey, el que va a perder es el de O Ah, no, vamos a... No papes, ¿cómo se llama? General Blackboard General Blackboard It's a trap ¿Eso le recuerda a Halo? ¿Khalo? Sí Se siente más como Battlefield Pero pues es normal No vuelo, no vuelo No vuelo Con el R1 vuelas Pero solo es una volada así Mira, mira ¡Ay, güey! Y se tarda como 10 años en cargar Como pinche soccer ¡Vamos chingar! Exacto No me campen mis brazos La verdad, dale ¡Vamos chingar y vuela! Espera Es que... ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Ah, no, eso parece más efecto Es que no vuelo, Alex ¡Yo no vuelo! Con R1 vuelas, güey Ah, con R1 Se está acostumbrado Se está acostumbrado a PlayStation ¿Por qué te llamas Elisa? ¿Qué pedo? Porque está usando mi control ¡Ay, ay, ay! Ah, está en ella Elisa que es la novia de Alex Oh, güey Se llaman y se quieren bajo un árbol de Tartuí también En Tartuí No hay árboles en Tartuí No hay árboles en Tartuí ¡Mírate en los chingles, hello! Pues esto es modo horror Obviamente ahorita está súper fácil ¡Oh, Headshot! El Wave 1 Fue como de prueba Solo falta sangre ¡Ah! ¡Ay, güey! Pero son láseres cauterizados Sí, sí, sí Como Battle Royale Se ha sido de... ¡Papárate para... Seguís ahí, güey! Ah, pero... Supongo que es en el modo multiplayer Ahorita te... Sí, ahorita te voy a... Según ellos No tenía historia esta madre Pero luego ya vi que En el beta salen unos menús Como que sí parecen que se van a hacer de historia ¡Pero quién sabe! Entonces va a salir nada más multijugador Como Battle Royale Sí, y este modo... ¡Pero quién sabe! ¿Cómo están? ¡Pero quién sabe! Fíjate que hablando de EA Games Sorprende que hagan un juego tan bonito Normalmente se... ¡Loshegar! No van a hacer juegos de... ¡Fuella! De... ¡Sue el mal! ¡Fuella! ¡Fuella! ¡Fue pobre bato! ¿En qué momento te llevaste aquí? No estaba desotivado ¡Soy mágico! ¡Soy mágico! ¡Soy mágico! ¡Soy hermoso! Puede hacer lo que él quiera No mames que puedo Te va a quedar enemigo, mira ahí dice Pero... ¿Por qué te sorprende, Gabiño? Si... Si es como Battlefield Pero Gabiño nunca ha jugado Battlefield También no sabe que es un Battlefield ¡Ah! ¿Nunca has jugado Battlefield, Carlos? Háblale de... Final Battlefield Ah, ok Es solamente... ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué? Porque... EA Games, para lo que yo conocía en el... ¿Dos? ¿Dos? Eh... No sé, digo... Después de cinco años Como que... Compraba derechos de películas y de series Y así... No chafas... Pero con sus... Valores, entonces... Compraban sus juegos No por rockeras No por rockeras Ah, si no... Es que ya... Pues es que... Prácticamente se siente como un Battlefield Con skin No sé... Ya dijo Sokra que... El Battlefield Es el Battlefield El de Xbox... Ah, ok Creo que era el 2 Pero... Lo jugaba con mi hermano y nada más Era así como un 2 Y tú... Llegabas y... Andabas como... 200-200 Y pues... Había mucha historia como tú dices Es que la verdad... Cuál ya no chica No me gustaba, eh Me gustó ese juego Y este la verdad... También me gustaba... ¿Quién va a salir del niño solamente? Yo pues tengo un... Tengo un AT&T... Como se llame... No sé cuánto está bueno... El Dear... Si, ¿qué se les va? Acompañame... Ah, pues son igual de malvados No puedes ganearlo o ganearlo No, tú son los tienes que matar a punto Amarles las patas como a pinche puerca No tengo puercas que digan... Cosas... O amarrar... La música ayuda mucho Creo que te sienta muy bien El sonido no mames... No me está convencido de que... Alex, disparale a esta chiquita ¡Estoy agarrando los ítems! ¡Ah, no! Ve mira... Agarra una torreta que nos va a ayudar Muele con su torreta, gárame ¿Ves? ¿Ves? ¡Hágale! Lo estoy cubriendo, me va a matar Pero tienes que defender esa madre que esquivaste No, ya lo... Ya lo hice No, pero ella lo mató Seguro Sí, además tenía que sacarle las cosas No, ella lo mató completo Y tu torreta no disparó jamás ¿No? Ah, es que es manual, wey Ah, tardazo Es de darle vueltas Porque soy niña, vean Soy niña Soy japonesa Como eres en la mierda ¿Qué pedo? El control que leen los rasgos sociales ¿Ya viste la animación del golpe de mi mono? No No me viene No... No me puedo salir de la torreta O no sé cómo Es que no es círculo No 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 Cuadrado No R1 o L1 No L1 o R1 No No ¿Qué pedo con esta? ¿Por qué no puedo salir? Bueno, para nada la fuerza Estás disparando al otro lado Vale, madre No puedo dar más que esta vuelta Este es mi rango de disparo No hay nada enfrente de esto No hay ayuda Ay, ayúdenme No hay nada No hay nada ¡Súbreme! 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 No, al parecer me salí ¿Qué plan haces? Nada Nada ¡Hagite el control! Es que eres con el zig-zag-sis Ah no Hice medio un paralelante ¡Cuadrado! ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? Ajá No, pero no Un piché, Alex Déjalo presionado, güey No seas güey, Cuellar ¿Por qué me disparas? Porque pensó que eras un enemigo ¡Ay, güey! ¡Cruzan, para! ¿El cuadrado para qué sirve? Para... no sé, para nada Para meterte a las torretas y salir... A lo mejor Cuellar, ¿qué opinas del güey? Está chido... Está chido... Pero... no sé... ¿Qué conciso, Cuellar? ¿Te estás arrepintiendo de gastar 8000 pesos en una consola de Star Wars? No, fíjate que está bien porque... Fíjate, no me he mareado, güey... Ya es como 10 minutos... ¿Puedes ver los nervios de que está grabando para Kickstarter? No es sangre ¡Despúrame el intiro, güey! ¡Por la postia! No les velé por la trinche Mucho, gente, un pecho Ya tengo balas con chino... ¡Es mí! Yo sé que me agarro con chino ¡Ah, sí! Entonces, eres tú Alex Sigo, amigo, sigo, amigo ¿Vale? ¿Pongo un mar para la parada? Ahí fue ¡Lueve! Al puto va a ser No hay granadas o algo así Eh, 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 eh Que bueno Debugging El R2, L2 menos 90 ganas ¿Qué? No, no tiene granadas No son, esos son los especiales Como las granadas que a vente O como el brinquito Es una torreta, pero no la piense sacar porque ya viene a lo que pasa otra vez. Bueno, pero a lo mejor así es muy feliz. No alcancé. A ver, ahorita la foto. ¡Es el momento! Oye, Alex, ¿por qué va a eso? Porque nos cae la vista. Tienes dos opleks. ¿Qué hago? ¡Ay, sobraos! Esto es como San Luis, así caliente. Ah, mira, yo llego de donde yo quería ir. ¿Por qué te metralizas? ¡Con la torreta, Alex! ¡Es el momento adecuado! Ay, perdón, me salieron las granadas. ¡Ah! ¡Y es automática! Les dije que yo era torreta automática y nadie me creyó. Una de impara. ¿Por qué? Eh, ¿por qué mitora este wey? ¡Qué pedo! Ay, qué pedo. Es más peligroso. No te consideras suficientemente peligroso. Órale. Bien. ¿Eh? Ya se puso cositas en bot. Ya lo puedo entender más. Vea. Ahora más. Me chingo todo. ¿Qué onda se queda aquí? Lo más jugador que soy. ¿Dónde está la compañía de los Pokémon? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí estoy en posición. Ay, se me calentó. Ya. Uy. Hay igual. Uy. ¿Ves? Para que veas, para que veas. Vamos, que como eres. Uy. Uy. Ya. Uy. Es que es un meta. En el completo va a haber 15 wey. Y de seguro después de las seis se pone super perro y te mueres. Y te asiste ni madre. Ah, qué? Mate la mitad de lo que tú mataste. Mate a un AT&T y a un Neystel. Y a un Yusazel. Y un Movistar. Y un Movistar. Grandes enemigos de Star Wars. A que no sería chistoso que los soldados tuvieran eso como símbolo de... Bueno, somos todos mis gamers, espero que os haya gustado la beta de Battlefront Nos vemos en el siguiente, esperen el de multiplayer Y adiós ¿Van a guardar el de multiplayer con muchas manos? ¡Wow! ¡Es Darth Vader! ¿Quién jodaba multiplayer? ¡Aguan!